Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia que nos da Maldini un poquito de la situación del Barça. Primero, obviamente, dicen algunas cosas que son obvias, como que el Real Madrid es el favorito y que puede ser un año de triplete, eso me parece un poquito ya fuerte, pero oye, ¿por qué no? Copa, Liga y Champions en el Real Madrid, ojalá, tenemos una plantilla bastante buena, pero repito, luego nunca se sabe. Ha dicho un poquito del Barça que ve difícil que pueda fichar a Nico Willans, no dice por qué, pero han dicho a él que no está la cosa muy sencilla ahora mismo y que si falla Nico Willans, pues para él tendría que fichar a Dani Olmo, que es un jugador más o menos parecido, que ocupa esa posición de extremo izquierdo, se mete por dentro y le recomendaría ese fichaje. Dani Olmo, que puede costar 60-70 millones, que ya lo quiere el Barça, es que el Barça quiere a los dos, son dos jugadores que juegan de forma aproximada en las mismas posiciones, entonces no entiendo por qué quieren a los dos este equipo tan meme, ¿no? veremos, a mí me cuesta creer que este equipo pueda fichar a alguien sin una venta fuerte, pero la Liga le permite todo, así que estaremos atentos a toda esta situación, estamos ya en agosto, así que bueno, promete ser un mes muy interesante, empieza ya toda la temporada en general del Real Madrid y a ver qué tal se nos da.